Desde que te vi supe que eras pa' mi, dile a tus amigas Qué bueno que continúa con nosotros, el arroz frito con vegetales es una delicia Emerson ya está listo con nosotros para arrancar Emerson buenos días y manos a la obra por favor Claro que sí Don Rafa, aquí estamos para servirles a todos y obviamente presentarles un buen arroz a base de achiote que es como más mastico ¿verdad? Adelante entonces Claro que sí Sí que eso es lo que le da colorcito ¿verdad? Sí claro y aparte de eso pues nos da ese saborcito alotico ¿verdad? Vamos con huevito, este huevito aparte que nos da proteína Proteína nos ayuda a que no se nos pegue el arroz ¿verdad? Entonces lo sofreímos aquí un poquito ¿Cuántas porciones nos podrían alcanzar con este arroz? Y obviamente seríamos para unas tres personas, bien bien, claro que sí Bien comiditas Bien comiditas y bien llenas Ahí vamos con proteína ¿verdad? Y esto sería pollo y lleva chorizo chino, lleva jamoncito y cerdo O lechón como gustan, háblales ¿verdad? Es una buena combinación de sabores Claro que sí, obviamente lo más bonito es compartir ¿verdad? Obviamente cuando estamos en familia o así, un arrocito como este Genial ¿verdad? Emerson, ¿qué tipo de aceite le puso usted al principio para que no se pegue? Ese sería aceite de cocina ¿verdad? Normalmente obviamente nos ayuda a hidratar las proteínas y obviamente a no pegarse al arroz ¿verdad? ¿Qué más le ponemos entonces al arrocito? Ok, esto vamos con chilito y vamos con cebollita Qué rico ese chile así, un poco más grande para que se sienta la textura ¿verdad? Claro que sí y que no se nos pierda también el arroz, que eso sería muy importante también ¿verdad? Bueno y el rojo que le da un color lindísimo Claro que sí Y vamos con el arrocito Claro que sí ¿Ese arrocito lleva algo en especial de ensúo precocido? Solamente agüita y aceite Recuerda que en la comida oriental no se usa arroz con sal ¿verdad? Porque obviamente se le agrega en el proceso cuando se está haciendo Claro, ahora Emerson, ese arroz por lo general característicamente siempre tiene un color muy peculiar ¿verdad? Sí, claro, lo usamos con soya oscura Pero esta vez vamos a usar achote ¿verdad? Que es como más alotico ¿verdad? Sería Entonces vamos a ir ¿Nuestro? Claro que sí, vamos a sazonarlo ahí Y este, damos unos vueltitos Pero eso es un día, hay que tener práctica para poderle dar ese... Claro que sí Ese menión Ahí nos ayuda a darle vuelta a las proteínas, al arroz, a la sal Emerson, mientras se termina eso de cocinar hagámonos para acá para que ya veamos el resultado final de los diferentes platillos que ustedes tienen Este es el arroz justamente ¿verdad? Claro que sí, este es el arroz, este es a base de achote y soya Tenemos este que sería de vegetales también, que es a base de soya Este que tiene más de zanahoria, brócoli Claro que sí, y este, nos ayuda a ver, este, las personas que no les gustan los proteínas ¿verdad? Ahora, estos tacos se ven saburosos, ¿qué salsa se les pone? Esa sería como una salsita agridulce, este, estos tacos vienen con vegetales, vienen con pollo y vienen con con jamocito ¿verdad? ¿Cuáles vegetales llevan los tacos? Ese normalmente sería zanahoria, mostaza china, este, cebollino y este repollo Ya, de todo, cuénteme, ¿qué tenemos por aquí, Emerson? Ese sería un camaroncito empanizado a base de, eh, salsita a base de limón y, este, mostata miel Salsita a base de limón y la base, la cama Claro que sí, esa sería a base de arroz frito y tenemos los vegetales, ¿verdad? Que también nos acompañan Emerson, sigamos hablando de ricuras, porque aquí esto tiene una porción de proteína pero inmensa Sí, claro, este, obviamente, este, ese sí es de pescado, este, es un crocante que nos ayuda, ¿verdad? A, a que cuando usamos la salsita, eh, bastante bueno Emerson, ¿qué llevas en la parte de arriba? Ese sí, sería una salsita a base de limón, que nos ayuda a diferenciar, ¿verdad? Que, y nos acompaña bastante bien cuando es, este, el pescado, ¿verdad? Con el cítrico Emerson, vemos una cama cruciente pero, ah, en la parte de arriba vegetales, ¿son al vapor? Esas sí son al vapor, claro que sí, este, nos ayuda para que, obviamente, este, ese platico nos dé color Y que sea muy balanceado también Claro que sí Emerson, eso, eh, ustedes utilizan, por ejemplo, mostata miel y la otra es? Esa es a base de mayonesa y limón, este, muy buena, tiene un cítrico, eh, muy bueno que nos, eh, ayuda a que Compensa Claro que sí, al, al pescadito Emerson, ¿a dónde están ustedes? Esa sería, bueno, ya tenemos bastantes, tenemos doce restaurantes, eh, vamos a, a Larocito Que aquí va, hay bastantes sedes, ¿a dónde, a dónde quedan esas sedes? Esa sería en, Escazú, Lindora, eh, Alajuela, tenemos en Sivas también, tenemos en Cartago, tenemos en Zapote ¿En Heredia? En Heredia también Emerson, ¿hay que reservar? No, son un restaurante, para cualquier persona, ¿verdad? Que guste visitarnos y todo, ¿verdad? Bueno, para que ustedes encuentren las diferentes ricuras que hay, desde tacos, arrocitos, camarones, empanizados Para que le dé justamente ese crujiente, porque la comida siempre cae de sabrosa, ¿verdad? Emerson, ¿eso es puro color? Puro color, achotico ¿Costarricense? Puro tico Entonces ahí le damos, ¿verdad? Para que se nos, eh, derrita un poquito, ¿verdad? Y, ahí le damos color Emerson, ¿con esa cantidad nos alcanza para colorear todo el arroz? Claro que sí, ahí lo vas a ver, porque Sí, ya va agarrando, ya es otra cosa, ¿verdad? Con el color Claro que sí, es bastante colorido el achote, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a verse el arrocito bastante bien Ahora Emerson, eso no se pega por, eh, el secreto del huevo, ¿verdad? Exactamente, sí, eso nos ayuda a que el huevo no se nos pegue y aparte damos, eh, proteína adicional, ¿verdad? Emerson, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con este montón de sabores y colores Claro que sí, con mucho gusto, ahí estamos cebollinos Muy amable y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado esta semana Les esperamos Dios mediante el lunes a las ocho en punto de la mañana con más información ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el día?